Yo soy caracoleseño. Yo vine a Cádiz Gachí hace 25 años. Cuando vine a Cádiz Gachí me llaman, me llaman, me llaman porque trabaja con paro y todo con ventas. Y en otro día, con la paro que yo vendía, me coge la ligación, papá y mamá. Ya con el trabajo hace un tiempo, si el trabajo se me fueron los patrones, ya quedé presionando. Hasta un señor me llamó para que le venga a legumbre. Cuando yo vine a Cádiz Gachí, al tiempo, me sacan plato de una ordeja. Con lo que yo me ganaba, veía por papá y mamá. Lo que nunca hacía, hubo una plato bien alentado. Porque aquí había mucha gente llena de salud, al día pidiéndole buenas. Yo no lo he hecho. No lo he hecho. Y hay mucha gente que me dijo que si me pongan eso, también lo hago. No quiero hacer eso. Cuando la ciudad de Yolombina llegó, entonces, por ese canal de An, ustedes, ustedes, en una vez a las 4 de la mañana me levanté, porque ahí todos los días me levanté a las 4 de la mañana. Y ustedes, me cogí el programa de Yolombina. Ustedes, ustedes decían que el paro de Bicachín, llamado Fabio Cuerra Colabijo, que nos iban a invitar a unos perros para que me lo aprendieran. Que les dijera mucho de Bicachín. Cuando lloraba el paro de Bicachín, lloraba por un tetero. Y ahora que estoy grande, lloro porque te quiero. De la piña sale el jugo, de la leche en los quesitos. Y de la hoja de Yolombina, salen los quesitos. Las muchachas de Gachín no se desahaban, se pillaron. Cuando no esperan que me lo escamparon, me enguerrearon. Y a las 4 de la mañana comieron el carro de la lumbre. Ronditas. Y para diciembre, ustedes nos decían que, que para el 24 de diciembre, les dijera así. Del cielo que hay un arroz, del cielo que hay una estrella, matrasito un clavel. Matenme para guinalditos, pues es la primera vez. Cuando yo era parvero, he trabajado, trabajado con Parva. Entonces, o con esta venta ambulante, ustedes me encontré el papelito escrito. Tenía la casita y yo me lo traje. Yo me lo traje. Entonces yo fui, me lo ponen a un taller y que me gustaba salir de la bota, donde yo la pedía. Porque yo tampoco me gustaba sacar de acá, porque a mí me gustaba la pedía. Ustedes me la daban para que me la trajeran. Entonces, yo fui y saqué el molde. Y ustedes, entonces, hice el marco. Estos dos marcos. Después corté estos. Después el techo. Y así. ¿Cuántos han ido hoy? Había vendido a P40. Que mucha gente me dice que son mejores estas que los que venden en almacenes. Que porque los que venden en almacenes son un cartón, tarro o plástico. Y cuando la van a tapar, la tengo que bañar. A quien la tengo que bañar. Porque por la mañana me encuentro el carrito para entrar para la calle. A vender yuca, plato, tomate y panela. Vengo y me llevo un ratito. Me levanto a entrar con esto. Porque yo, por la noche, me trapeo a la casa, pan, cocina, lavo. Y al otro día me levanto a entrar con esto. Voy a empacar ventas. Y con esto, me consigo el pan de cabello. No se pelea nadie.